Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más de su programa Hot Fitness TV. Soy su amigo Gilberto Barcelata, terapeuta naturista y les doy la más cordial de las bienvenidas. Les recuerdo que nos pueden seguir también por el 660 de AM del Instituto Mexicano de la Radio en nuestro programa Salud y Armonía. Es un honor para mí presentar esta mañana a mi gran amigo Armando González, el muñeco. ¿Qué tal, muñeco? ¿Cómo estás? Oye, ¿cómo estás, amigo? Muy bien. Y por ahí nos tienes otra sorpresa. ¿A quién nos vas a presentar? Pues a nuestro amigo que está conduciendo este programa. Bueno, todos los tolos de la semana conmigo. Él es el luchador intocable. Un aplauso para nuestro amigo, el intocable que ya está cayendo. Pues bueno, sin más preámbulos, yo aquí los dejo para que le echen ganas con los ejercicios. Muy bien, ya voy muy bien. Hoy vengo un poco más sport porque ya le estamos pegando duro. Claro que sí, con muchas ganas. El pants, luego sin camisa. Y luego el tanga. Claro que sí. Gracias a ustedes que me inspiran a hacer ejercicio. Gracias, gracias. Bienvenido a su programa. ¡Gracias! Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Hola mi amor ¿Y tú qué onda? Pues muy bien Yo también los he extrañado mucho Pero bueno, cuéntame ¿Y tú qué? ¿Cómo estás aquí? Es que yo soy un luchador profesional Y tengo una empresa que se llama Electrolucha Entonces todos están de fosforescente con LED El DJ tocando, performa, toda esa onda Por eso ando con este look ahora Nos van a dar una demostración Nos van a dar una demostración Desde Francia Tengo un amigo que te voy a presentar de una vez Mi amigo Kedi Karagui Desde Francia que es especialista en lucha libre MMA Vale todo, pásale Kedi Y viene con otro compañero de Los Ángeles Que es luchador extremo Nama Pika De lucha libre Hola Hola, buenas tardes a todos aquí Desde Francia y Los Ángeles El Pika Arriba la lucha profesional Y aquí estamos Ya me piqué ¡Bravo! Pero no, no, no La mitad, la mitad La mitad Y vuelta Pasando, pasando Vuelta Seis años entrenando Cinco años Para que la cámara te enfoque Bien Bien ¿Cuánto tiempo llevas entrenando? A ver, ¿cuánto me falta a mí para quedar así como tú? No, bueno, tú estás muy súper, súper bien Realmente es cuestión de Ni atrever a decir hasta semanas Cada quien tiene su genética Obviamente trabajas Tienes que bajar más kilos O subir cada quien Pero la cosa es hacerlo Hacer algo Moverse y comer bien Bueno ¿Cuántas veces llevas compitiendo? O bueno, entrenando para esas competencias Soy campeona mundial Perdón, internacional y nacional De Salmania Minister México WFF Y bueno, he ido a Europa He ido a varios lugares Y estoy todavía en el Solamente en la categoría de bikini O has estado en otras categorías Que es estar un poquito más fuerte Yo quisiera fitness algún día Vamos a ver si le sigo dando duro al ejercicio A ver si algún día pues No, no, no Yo nací aquí Soy chilango orgullosamente Este Bueno, pero he radicado Alrededor de 10 años Allá en Los Ángeles, California Y pues nada La lucha libre me apasionó Los deportes extremos Skateboarding Hacemos un poco de MMA Que ahora he estado jalando bastante Con mi bueno amigo y maestro Karewi Hemos participado en Japón Hemos hecho proyectos aquí en México Ahorita pues echándole muchas ganas Entrenando y disfrutando mucho Este hermoso país Oye Pika ¿Y tú dónde emprendiste a luchar aquí? Lo curioso de mí fue que allá en Los Ángeles De hecho la lucha libre me encontró allá en Los Ángeles Y pues ya diferentes ramas de la lucha libre Un poco más extrema Un poco más con objetos Y al mismo tiempo pues de alto impacto El llamado Strong Style También soy fan de todo eso Y pues me ha llamado mucho la atención Practicar todo este tipo de deportes ¿Y cuál es la diferencia de la lucha mexicana con la lucha en el extranjero? Porque si hay una diferencia muy buena Pues si se maneja rápido lo que es en Estados Unidos el pro wrestling En Japón lo llaman el pro wrestling Que es un poco más fuerte Son agarres y take down más este Pues duros ¿no? Y aquí pues la lucha libre mexicana Pues es una de las mejores del mundo Por lo aéreo, lo acrobático y lo vistoso que lo hacen Pues de hecho hago una mezcla Yo en mis presentaciones Donde me gusta realmente la lucha libre Es la base, es la que aprendí Pero también la mezclo con nuevas cosas Y con algunos amarres de MMA Que realmente me gusta hacer sumisiones, transiciones Pasar de guardias y hacer algunas cosas extremas también ¿Cuántos años tienes? Porque te ves bien chavo No, pues híjole Realmente ya son 28 añotes que estamos aquí Pues ya no se crean Ya con las desveladas Pero ahí estamos, ahí estamos También, sí pues en Estados Unidos También estuvimos en un proyecto musical Y este, pues bien, bien a todo dar Practicando, divirtiéndonos Y haciendo lo que más nos gusta Bueno, yo tengo una pregunta ¿Cuál es la diferencia de lucha y del box? O sea, es como más divertida las luchas ¿Es real o es como más acrobático y más? Si quieres ver a qué es el, vamos a ver ahorita Unas técnicas, ¿no? Claro, con mucho gusto, sí No se muevan y regresamos Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál sería lo primero? Por ejemplo, bueno, defender de una mujer, por ejemplo, aquí, Carolina, que se me pone luego ahí... Tiene el celular y ya... A ver, Carolina el otro día me agarró aquí en la pared. A ver, a ver... A ver... A ver... Yo, yo, cuando te pones, cuando te lo digo, ¿no? Yo dije, Carolina, ya quiero que tú también le hagas bien las cosas. ¿Cómo le haces ahí? ¿Cómo le haces para quitarlo? Bésala, bésala. A ver, otra vez. A ver, yo estoy sometiéndote contra la pared para que se vea que la cámara es como la precisión. Claro, por abajo. Sí. Y vete. Aquí, y luego. Hace la presión con los dedos y lo curas de ninguna manera. Ahora estás fuera y ya no hay ninguna presión. ¡Ah! Vamos y poniendo más presión. Venga, che. ¡Wow! ¿Eso qué es eso? ¡A ver, la quiso! ¡Ah, no, pa! Tranquilamente. ¡A ver, la quiso! ¡A ver, la quiso! Hay que entender que es una cuestión de técnica, no de fuerza. ¿Qué es lo que está haciendo? Ahora yo no voy a hacer nada con Francis. ¿Va, Francis? Sí, Francis. No, le da, 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 le da. No te va a hacer nada con Francis. Explícanos qué es lo que está haciendo. Hacia Francis. Claro. ¿Sometido? No, pa' woher. No, pa' woher. No, pa' woher. ¡Ah! ¿Se viste que hiciste? Ya está. Es una manera. ¿Se viste a Francis? Mira, 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 el tamaño y la fuerza que tiene Francis. ¡Qué bárbara! A ver, otra vez. Otra vez, Francis. Oye, la quiso. Tranquilo, tranquilo. Y take it easy, buddy. ¿Ah? Francis lo sabe. Muy bien, very cool. Fue así, muy bien hecho. Dale, una otra. Vamos a empezar para el inicio, ¿no? Solo van a venir a hacerlo. Aquí tienes tu micro. Francis. Tranquilo. Vamos. Solo un agarre. Nos cerramos muy bien. Abres. Tranquilo. Muy bien. Mira, mira, mira. Checa, checa, checa. Está acelerada. Funciona. Inténtalo. Funciona también. A ver, ¿qué pregunta hiciste, Francis? Francis tiene una pregunta. A ver. Francis, ¿qué es de mano chiquita? ¿Qué son las que me gustan? De mano chiquita. Yo como... Es una técnica, a menos. Up aquí. Nomás la giras y la jalas. ¿Gírala? Nada más giras y la jalas. Exactamente. No, pero sí se siente la diferencia. Sí, claro. Pero eso siempre también el entrenamiento. Eso sí ve el entrenamiento. También no se puede hacer una técnica tan fácil en 10 segundos, ¿no? Hay que practicar todo eso como los peladores o el boxe o el fitness, ¿no? Pero una, a ver, si yo, por ejemplo, llevo, así sorprendo a esta belleza de mujer y la rave y digo, ¡tómala! ¡Tómala, tú estudiado! ¡Wow! Ya tengo una, te mostro. A ver. ¿Tengo que la mostro? A ver. Tú, tú, abrázalo. Tú, tú, abrázalo. No, abrázalo. No, abrázalo. Suavecito, suavecito. Ahí puede que ver a la gente. Ve a cómo se... ¡Ay! Primero rompe, se te hagan el primero los que te rompan. Sí, pero un técnico y yo, ¿por qué? ¡Ay! ¡Ay! A ver, se te rompe, se me rompe. ¡No está con la doctora! ¡Ay! 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 En el hombro. ¿Qué hace? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Oh! Tranquilo. ¡Wow! ¡Ahorita me lo haría! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡A ver, esto la queda hacer! ¡Wow! ¡Esa técnica hace buenísima! ¡Ja, ja, ja! ¿Ya la tiene? ¡A ver! ¡A la verdad, cosa muy importante! ¡Muy importante no se estresa! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Eh, ahí está! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! Pica, ¿qué nos tienes aquí? Bueno, directamente... Bueno, algo retomando esa misma posición, donde alguien te toma por detrás. Ok. Yo recomendaría, si tú pudieras tomarla. Ok. Ok, está ahí. Digo algo muy sencillo. Digo. ¡Qué difícil! Algo muy sencillo. Digo, rápido. Lo primero, amiga. Ahí te está lastimando, te lastima. Es dura, está ahí dura. Vamos. No, el muñeco está... Toma sus muñecas. Toma sus muñecas. Ok. Sostén sus muñecas. Ok. Exactamente. Ahora, y lo más básico, ¿no? Y lo más básico, y digo, ya sería en una cuestión extrema, donde tú sintieras que estás en grave peligro. Ok. Solo golpeas su cara con tu nuca. Pero sería en una cuestión extrema. Pero si me explicas cómo... Algo así, exacto, donde sí, buscarla. La forma de salir. Esa es otra. A ver, pero... Párquenla tú con el... Ok. Definitivamente. ¿No estás aquí, no? ¿Alguien llega? No, 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 no. No, no, no. Sí, sí, sí. Estás aquí. Lo único que puedes hacer, mira. Definitivamente. Vas a tocar esto para sentir... Y si puedes, ya sea con un codo o con la misma nuca, es la manera así. Bueno, muñeco, ¿qué crees que se nos enseña ratito después de este corte? Porque se nos acabó el tiempo. ¡Legresamos! ¡Los vamos y regresamos! ¡Legresamos! 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 Mis queridos amigos, continuamos con estas luchas y con estos superlizadores que nos tienen muchas demostraciones para hoy. Los invito a que me sigan en mi Twitter como carodelatorre07 y en mi Facebook como carolina de la torre. Cuéntame, ¿qué es lo que nos vas a hacer hoy? Ahorita, en esto. Es que me lo quitaron porque voy a hacer unas maromas y luego se... Ya sabes, ¿no? Se madrean las cosas. Pero bueno, vamos a darles unas pequeñas rutinas de lucha libre, cómo se entrena, cómo calentamos, cómo lo hacemos para no lastimarnos y que lo vean. Aquí mi amigo Kedi Caragüe va a narrar todo lo que hagamos nosotros. Oye, nada, todo lo que van a hacer ustedes con... ¡Vámonos! Por la preparación hay mucha gimnasia, como maromas en frente. Maromas en frente, sí, además, sí. Hay que trabajar toda la coordinación, porque así la coordinación... Esa es muy básica en la lucha. Hay que saber moverse, saber callar. ¿Ahorita fue más? Tres cuartos. Ahora. Tres cuartos derecho, con un registro. Hay que sonar para no se lastimar cuando seguimos en el piso. Para que el impacto se va. ¿No se lesiona cuando caen tan duro? ¿O siempre se acolchona? No, es por eso cuando hay el ruido, no lesiona. Si él no hace ruido, puede ser lesionado. Para el ruido, no se lesiona. El impacto se va. Salto de tigre. Ah, ese salto de tigre yo lo hago mucho con mi novia. La gran del tigre. El primero fue con un gatito. Es muy importante, cada vez la cabeza que entra, no toca la cabeza cuando va al piso. Va directo por la nuca. Después siguen más. ¡Órale! Sí, para lo complicado, más difícil, para que los dos se sientan más acostumbrados. ¿Y este cómo se llama? Sí, salto de tigre. Salto de tigre. Resorte. Se llama un resorte. ¿Un resorte? Sí. ¿Otra vez? ¿Y eso lo entrenan ustedes todos los días? ¿Cómo pueden ir a la época local? Ganan, 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 me recuerdo en todos lados. Así es el entrenamiento típico. ¿Cada cuánto tiempo entrenan? ¿Todos los días? Sí, todos los días. Y menos los días que luchamos para estar. ¿Cómo se llama este? Hay muchas llaves con candados y control y el trato de salir. Ahora, muy buena exhibición de El Tu Cabre con el Pica. Un saludo porque nosotros te presentamos en el Pica. Antes que todo, somos cabelleros. Claro, así debe de ser. Oye, déjame preguntarle aquí a Francis. ¿Cómo viste, Francis? ¿Te gusta lo de la lucha? ¿Tú con ese cuerpo podrías ser? La verdad, una buena luchadora. Pero, ¿tú de tiempo en la reminación? Sí. Tú dices que te gusta brincar, pero eso no a la casa. Por favor. ¿De preparación física? Preparación física, Gedi. Mira, Gedi nos va a hacer una demostración de preparación física desde Francia. Francis desde Francia. Ajá. Mira. ¿Aquí qué trabajamos, Gedi? Estamos todos los hombros, los pechos, todos nosotros. La parte muy fundamental para la lucha o el pica y todo lo que hay. Libre y vale todo también. Y regresa, ¿no? Ahora, de regreso. Me recuerda a una posición de que hacía el muñeco cuando bailaba solo para mujeres. Pero cada vez hay una evolución y hay que lo complicar mejor. Poco a poco le caja. Para acá, para acá, para acá. A ver, va ella. Ahora lo va a hacer. A ver si lo aguantas. ¿Pesa? Un poquito, ¿eh? Pesa tontito. Mira, ella es, por ejemplo, más para dinámica. Más dinámica para que tenga más resistencia. Entonces, pero ella es más para profesionales también, ¿no? Es para tener condición y agarrar más. Gedi. Tenemos un ejercicio por etapa más difícil. Como vimos, la maroma de frente, de atrás, el extracto de libre, luego sorté. Lo mismo, cada vez, no más se complica el ejercicio. Ahora tener más fuerza, para tener el cuerpo más apto a la lucha. Perfecto, ya vimos que todo un profesional de la lucha libre. Gracias, Gedi. ¿Puedes hacer todo esto? Sí, no, pues Francis, Luis, o yo también. ¿Cómo te sientes, Francis? Uy, como me encantó. Es la verdad que tengo tiempo. Son ejercicios que se pueden hacer en la casa también y con compañero. Trabajamos con la espalda, ¿no, Francis? Trabajamos con pecho, hombro, todo esto es una corte. Ok. Oye, Francis, yo quiero que tú me pongas una rutina. ¿Qué es lo que haces para el glúteo, por favor? Por favor, algo así nada más para que las señoras en su casa se pongan a hacer este. Porque vean el glúteo de Francis nada más, por favor, mírenlo. Miren nada más. Dios mío. Muy bien. Sí, sí, que se lo quite. Que se lo quite, que se lo quite. Bueno, sí, además, ay, qué bonita, ay, qué chulada. Por favor, nada más vean el trabajo de gimnasio de Francis, venezolana, una mujer que ha competido a nivel internacional y ya ha dejado muy buenos, ha ganado muy buenos lugares. Y bueno, ella se va a preparar para... ¿Qué? ¿Le puedo decir? ¿Le puedo decir? Bueno, le voy a decir una sentadilla que es buenísima para toda esta zona. Y, pero un poquito con más impacto y brinquito, ¿no? A ver. ¿Sería algo aquí? Sí, ahí. Sí, puedes ahí, sí. Bueno, ahí en el piso. Bueno, entonces, hacemos esto, sentadilla abajo. Que la rodilla... No manches. ¿Cuántos? ¿Lo estoy haciendo bien? Sí. Y luego 15, 20 y así, pero no se siente acá. Claro, se siente acá. Entonces... 15, 20, a veces cinco series. A ver, otra vez. A ver, otra vez. Sí, dos series. ¡Ay! Tres, cuatro, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez. ¡A ver, Community, chafe, seis, sept, ocho! ¡Hatro, prioritize, requisito! ¡Nos despedimos! ¡Adiós! le damos un fuerte abrazo a toda la gente que nos está viendo les mandamos muchos saludos y nos despedimos aquí el intocable Karubi, Pika Karo Francis, del Muñeco nos vemos mañana, viernes besitos para todos Karubi